Siendo las 11 horas con 22 minutos del día 9 de febrero del año 2022, se ha iniciado la sesión número 8 de la Comisión de Inicia de Administración y Gobierno, por lo que le solicito al secretario regidor Arturo Pérez Martínez proceda a tomar lista de asistencia. Buenos días compañeros, con todo gusto, ciudadano presidente. Tomo lista de asistencia. Ciudadano Miguel Ángel Esquibias Esquibias. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Ciudadana Karina González Pérez. Presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete. Ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Presente. Gracias. Le informo, presidente, que habemos siete integrantes de la Comisión de los 10, que son la totalidad que la conforman. Es cuanto. Muchas gracias, regidor. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle al siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura a los asuntos agendados. Con su permiso, señor presidente. El punto número uno, registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, se retome el asunto respecto a la integración del Consejo de Administración del Fondo de Ahorro de los Servidores Públicos de la Administración Pública Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Punto número cuatro, puntos varios. Punto número cinco, clausura. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Con su permiso, presidente. El siguiente punto es el punto número tres. Se retoma el asunto respecto a la integración del Consejo de Administración del Fondo de Ahorro de los Servidores Públicos de la Administración Pública Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, regidor. Bueno, comentarles que tengo aquí la solicitud que realizó el oficial mayor administrativo, Francisco Javier de la Torre Muñoz, la cual dice lo siguiente. Sirve al presidente para enviarle un cordial saludo. Asimismo, respecto a la convocatoria para la integración del Consejo de Administración del Fondo de Ahorro de los Servidores Públicos de la Administración Pública Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Esto con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 48 del reglamento de la Administración del Fondo de Ahorro de los Servicios Públicos Municipales de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, que a la letra dice, artículo 48. Una vez registrado los servicios públicos que haya expresado su interés en participar en la integración del Consejo de Administración del Fondo de Ahorro, se han analizado sus perfiles en la Comisión Elicia de Administración y Gobierno y éste emitirá el dictamen respectivo en el que presentará ante el Pleno del Ayuntamiento la propuesta de las personas para que integren este organismo y para que en definitiva se autorice la conformación y se le tome la propuesta de ley. Asimismo, una vez revisados los perfiles, se solicita y se autorice la conformación del Consejo de Administración del Fondo de Ahorro de los Servidores Públicos de la Administración Pública Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, conforme al artículo 49 del reglamento para la Administración del Fondo de Ahorro de los Servidores Públicos del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, el cual quedará de la siguiente manera, uno, presidente del Consejo, dos, un secretario técnico, tres, un tesorero, cuatro, encargado de Hacienda y Tesorero Municipal, cinco, el oficial mayor administrativo, seis, el titular del órgano interno de control y siete, dos vocales nombrados entre los servidores públicos del municipio. Sin más por el momento, me despido quedando suenes para cualquier aclaración atentamente. Francisco Abía de la Torre Muñoz, titular de Oficialía Mayor Administrativa. Muy bien, muchas gracias. Como ya se mencionó en el punto, para retomar, ya que había quedado pendiente la integración del Consejo, se encuentra presente el oficial mayor administrativo, por lo que me gustaría nos diera una breve explicación de lo que se está contemplando el día de hoy. Si están de acuerdo, dan el uso de la voz al oficial mayor. Voy a levantar su mano, por favor. Ahí puede ser del lado izquierdo del regidor o de este lado, donde gustes. Javier. Buenos días, presidente, compañeros regidores. Nada más para retomar el punto, en la anterior ocasión, el problema fue que no cumplían los candidatos con los requisitos necesarios, ya que la mayoría no tenía un año trabajando dentro del ayuntamiento. Se hicieron dos propuestas. Una de ellas era que le preguntáramos a los que participaban dentro de la comisión, lo cual sí dio resultado en la petición. Ya habíamos quedado con tres posibles candidatos, que era la compañera Franco Hernández Blanquistela, el compañero Aceves Franco Óscar Eduardo, de Promoción Económica, Lomelí Sánchez María Araceli, de Desarrollo Humano, y invitamos a la compañera González Castellanos Mónica, de aquí de Sala Regidores, y a Castellanos Carolina Iris Carolina, que eran las dos que ya habían formado parte de esta comisión. Entonces, se conforman los cinco compañeros necesarios para esta misma comisión. No sé si estén de acuerdo o necesitemos ampliar alguna otra información. Muchas gracias, regidor. Perdón, oficial mayor. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Adelante, regidor. Gracias. Nada más preguntar, la conformación del consejo habla de siete personas, bueno, nueve, siete, ocho, ocho, que es un presidente del consejo, un secretario técnico, un tesorero, el encargado de Hacienda, esos ya están los personajes. Entonces, ¿cuántas son las personas que se van a… Integrar cinco. Cinco más, que sería el presidente, el secretario técnico, un tesorero, dos vocales y dos vocales. Ok. Eso, de esos cinco, escuché que dijiste que los invitaste, que no es una convocatoria. Habíamos hecho la convocatoria anterior. De esa convocatoria se registraron ocho elementos, perdón, compañeros. De esos ocho compañeros, la mayoría no cumplían el requisito total, porque no tenían un año de trabajar en el ayuntamiento. De esos ocho, tres sí cumplieron, que era Franco Hernández Blanquistela, de Protección Civil, Aceves Franco Óscar Eduardo, Ilomelí Sánchez María Aracelo. Esos tres ya los teníamos. Y había dos personas que ya habían conformado el año pasado esta misma comisión y habían hecho la propuesta de que se les invitara, ya que habían participado, y ellos aceptaron con gusto las dos compañeras, González Castellanos Mónica y Castellanos Carolina… Iris Carolina, perdón. Ok. Presidente, como es una convocatoria, yo creo que es nuevo otra vez. De hecho, veo aquí que en el tiempo, en el de la convocatoria habla del 22 de noviembre al 29 de noviembre del año 2021. Habrá que cambiarse esta fecha para lo de la convocatoria, para que quede igual, para que quienes se quieran integrar… Yo sé que las personas que están ahí son gente que ya ha participado y tiene conocimiento, pero para evitar habladas de situaciones, pues dice convocatoria a los empleados públicos de confianza y de base que estén interesados en participar como integrantes del consejo. Dice una fecha. De hecho, si me permite un poquito, se volvió a convocar a los compañeros del ayuntamiento y solamente una persona se anotó. Bueno, de hecho, se anotaron dos. Una tampoco tenía el año, que es este compañero de control, de órgano de control, no fue el nombrita, y la compañera Ana Barajas, que trabaja ahí en la oficialía. Ella sí cumple con los requisitos, pero esto se hizo precisamente a petición de la última reunión que tuvimos, que se pidió que si no había poca participación de quien le interesara estar dentro de esta comisión, que se les invitara. O sea, no fue por no hacer la convocatoria de nuevo, sino de que aquí mismo se comentó que se ratificaran esas personas que ya participaban en esta comisión. ¿La comisión determinó eso? Adelante, regidor Francisco. Yo también quiero acordarme de lo que quedamos en la última comisión. Creo que la discusión en la última comisión fue en torno a que el reglamento no marcaba que se tendría que cambiar todo el órgano, solamente que no marca como el proceso para los tiempos, para cambiar el órgano. Entonces, si nada más se inscribieron tres, básicamente estamos cambiando tres, y los otros dos se estarían ratificando, o sea, se les daría la continuidad, porque ellos ya pasaron un proceso de selección o de convocatoria anteriormente. Eso es lo que yo quiero acordarme que platicamos y le dimos la opción al oficial mayor de hablar con las personas y decirles, bueno, pues nada más tenemos para cambiar tres, o sea, quién quiere continuar para que sea la comisión quien ratifique la continuación. A mí me parece mejor porque le damos, ya hay dos que ya están enterados de lo que pasaba antes y se le puede dar con continuidad, o sea, a lo que entiendo no son nuevos que esté metiendo el ayuntamiento, sino que son dos personas para garantizar la continuidad. Eso es lo que yo me acuerdo que habíamos quedado. Yo nada más quería preguntar al oficial mayor, si ya se determinó, eso sí no me acuerdo, si ya lo platicamos, quién sería el presidente, el secretario técnico y el tesorero. No, eso no se determinó. No, es nada más mi comentario. Gracias, regidor. No sé si quedó claro, regidor Gerardo. Sí, ahora sí ya con… Es que yo no sabía que habían hecho una comisión y donde habían acordado lo que están comentando, pues que de la invitación se quedaban tres y habían invitado a dos personas más, entonces si la convocatoria ya se hizo, sin ningún problema. De hecho, aquí está el acuerdo, el acuerdo de ayuntamiento fue el… Sí. Bueno, no está la fecha. No, en esa comisión yo no estoy. ¿Ah, sí? Sí, aquí está la fecha de la celebración de la… El 18 de noviembre. Ajá. En los artículos, bueno, como tal, no visualiza una situación parecida, lo cual, como menciona el regidor Francisco, pues determinamos que al no estar prohibido, pues también está permitido en el reglamento que los mismos integrantes pudieran ratificarse. Menciona el artículo 47, que para efecto de la designación de los representantes de los servidores públicos, que integrarán el consejo de administración, el ayuntamiento deberá emitir una convocatoria interna entre los servidores públicos activos, a través de la oficialidad mayor administrativa, con el objetivo de que los servidores públicos del municipio, que tengan interés en participar como integrantes de dicho consejo, puedan registrarse en los términos y condiciones que establezca el presente ordenamiento. Sin embargo, no menciona absolutamente nada de la otra situación. De los integrantes, como mencionó el oficial mayor, los que reunían los requisitos, en este caso se les está invitando a participar. Y se les preguntó, Javier, a los demás, quién quería continuar participando en el consejo, para quedar a los integrantes completos. Hay algunos que no, a los que están todavía. Sí, Javier, pudieras por favor mencionar los nombres, ahora sí, entonces, de quiénes serían todos los integrantes, para poder tomar nota en el dictamen, por favor. Ok, entonces, de los cinco que aquí mencionan, tomando en cuenta un presidente de consejo, un secretario técnico, un tesorero y dos vocales, y este los voy a nombrar así, como los tengo, no quiere decir que sea presidente, que tenga cargo alguno, eso se determinará, es la siguiente. Es Franco Hernández Blanca Estela. Perdón, Franco Hernández. Franco Hernández Blanca Estela. Aceres Franco Óscar Eduardo. Lomelí Sánchez María Araceli. González Castellanos Mónica. Y Castellanos Robles, Iris Carolina. ¿Robles? Castellanos Robles. Perdón, aquí hay una corrección, es Gómez Casillas, Mónica en la cuarta, yo aquí tuve una misión. Gómez, en lugar de González. González, González Casillas. Ah, Casillas. A ver, Javier, ahí. Me menciona, bueno, estoy leyendo el artículo 48, los cargos donde lo determinamos en el pleno, pero la propuesta ya tiene que salir desde aquí. Podría ser eso, aquí estamos, la comisión, la comisión puede proponer quién será el presidente, quién sería el tesorero, el secretario técnico y los dos vocales. Podrían, o sea, se podrían hacer propuestas, se podrían hacer propuestas y aquí mismo votarlo para que ya quede determinado. Pues sería cosa de ver los perfiles de cada quien, ¿los tienes? Tengo. ¿Traes ahí una referencia de cada perfil? Sí. Yo creo que sería hacer la propuesta de una vez. Sí. Y de cajón queda el encargado de Hacienda y Tesorero Municipal, el oficial mayor administrativo y el titular del órgano interno de control. Yo propondría, como menciona la regidora que escuché, los perfiles que vemos que tienen mayor experiencia, a lo mejor de los que ya estaban, que alguno ocupara la presidencia, por obvias razones. Adelante, regidora. Con su permiso. Yo propongo que si son dos chicas que ya formaban parte de este consejo, que quede una como presidente y otra como secretario, porque como comenta mi compañera Lolis, los secretarios también tienen una función importante. Entonces, yo propongo que queden la presidenta y el secretario, que queden las chicas que ya estaban. Gracias. 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 Carolina Castellanos Robles, que una de las dos funja como presidente del consejo y en automático la otra que como secretario técnico, que son las dos que ya tienen experiencia. Gracias. Gracias. Adelante, regidora. Javier, ¿tienes ese dato? ¿Qué cargo habían ocupado en el consejo anterior? Sí, debe de estar aquí. Permíteme. Iris era presidenta y Mónica secretario. Iris era presidenta y Mónica secretario. Pudiéramos invertir los papeles como ya lo ocuparon el cargo. No lo impiden. ¿Quién era presidenta, perdón? Iris. Iris era presidenta y Mónica secretario. Invertirlos, proponer a Mónica como presidenta e Iris como secretario, que ahora que pujan al revés. Y a las tres personas nuevas, nada más ver quién queda como tesorero y los otros dos quedan automáticamente como vocales. Los tres perfiles que quedan son Blanca, de Protección Civil, Araceli, de Desarrollo Rural y Óscar Eduardo, de Promoción Económica. No sé si tengamos el perfil de alguno de los tres, digo, nada más para ver quién da un poquito más el perfil como tesorero. Alguien que tenga un poquito más de conocimiento en el área administrativa. Creo que Araceli podría ser tesorero. ¿Qué carrera tiene ella? No, me refiero porque ella es la secretaria de ahí de Defensa de la Universidad y lleva todo lo contable pues de ellos. Todos los programas contables. Ok, muy bien. Sería entonces la propuesta, si están de acuerdo, para que Mónica entonces funga como presidenta del consejo, Iris Carolina como secretario técnico, Araceli, María Araceli Lomelí como tesorero y Óscar Eduardo Aceves y Blanca Estela Franco como vocales. ¿Están de acuerdo que quede de esa forma? Sí, están de acuerdo, por favor, de levantar su mano, por favor. Muchas gracias. Entonces, la propuesta, si quedó médico o ya lo repito. Es Mónica como presidenta del consejo, Iris Carolina como secretario técnico, María Araceli Lomelí Sánchez como tesorero y queda Óscar Eduardo Aceves Franco y Blanca Estela Franco Hernández como vocales. Y ya como de cajón, pues el encargado de Hacienda, el oficial mayor administrativo y el titular del órgano interno de control. Sí, quedaría de esa forma integrada. Nada más por cultura general, este consejo es por la administración, ¿verdad? Sí, es por el término de la administración, ¿verdad, Javier? Sí, cada administración se debe renovar. Es correcto. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Se integró a la regidora Susana a la comisión. Y, Javier, muchas felicidades por tu cumpleaños también. Gracias. Número 41. Tengo 10 años cumpliendo 41. Muchas felicidades, Javier. Muchos días de estos. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con todo gusto, presidente. El siguiente punto es el punto cuatro, puntos varios. Muchas gracias, secretario. ¿Algún punto vario? Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto. Con gusto, presidente. El punto siguiente es el número cinco, la clausura. Gracias. Siendo las 11 horas con 49 minutos del día miércoles 9 de febrero del año 2022, damos por terminada la sesión número ocho de la Comisión Edilicia de Administración y Gobierno. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.